Saludos a la Madaficar y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a tener una review de la mesa donde trabajo. Bueno, como ya sabéis, si habéis seguido lo que es la saga de estas nuevas reviews de Piratas del Caribe, hoy vamos a montar aquí con vosotros la figura de Gunner, que es una figura que por cada muñeco que venía en la colección traía una pieza y todas juntas forman una sesta. Vamos a ir recapitulando. En la primera figura que os enseñé, que era a Gibbs, nos vino con esta figura, con este trozo que es el torso y la cabeza de Gunner. En la segunda review que hicimos fue de Jack Sparrow y nos vino con esta pierna, la ponemos aquí. En la tercera review que hicimos fue del Capitán Barbosa, que nos vino con un brazo y una espada. En la cuarta review que fue Angélica, nos vino este brazo y el hacha. Y en la quinta review, que fue Barba Negra, nos vino esta pierna. Y todo junto, pues montamos a Gunner, que es el zombie, uno de los zombies que va con Barba Negra. Así que, vamos a empezar. Como veis, tiene ahí un agujero. Fijaos el tamaño del cacharro este. Pues nada, me imagino que será... Meterlo hasta el fondo. O si, papi, dámelo todo. Y ahí parece que ha entrado. Sí, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos con un brazo montado. Vamos a levantar un poquito la toma. Vale, vamos a poner el otro brazo. Bueno, este se está haciendo más... Creo que ya. Creo, creo, creo que ya. Ahora se me está poniendo un poco peliagudo el brazo. Bueno, aquí tenemos ya el otro brazo. Vamos con la pierna. Pues igual, ahí. Vaya el cacho mazacote de agujero, pues. Ahí lo tenemos. Y en la otra pierna. Vamos aquí. Y aquí está. ¡Oh, yeah! Sí, señor. Ya tenemos... Ya tenemos a nuestro querido Gunner. Vamos a ponerle esto aquí. Y esto. Esto, pues. Esto lo vamos a poner aquí. Ahí lleva su machete. Y el hacha, que también se le puede poner aquí, enganchado. De hecho, se lo voy a poner ahí mejor. Me mola más que lleve el hacha... Ahí va. Aquí está. Y aquí tenemos a Gunner. Vamos a hacer una comparativa de tamaño con nuestro Optimus. Igual, pues se queda prácticamente el mismo tamaño que de las otras figuras. Y... Pues mira, qué ilusión. Me hacía ilusión. Qué ganas tenía de haberlo montado. En serio, eh. Tenía ganas de haberlo ya montado. Pobrecito. Madre mía. Yo sabía, digo, pero... Además, lo tenía desde hacía tiempo. Porque había completado la colección hace un tiempo. Pero no encontraba el momento de hacer la review. O sea, las... Claro, de empezar a, por ejemplo, a hacer las reviews. Entonces, claro, tenía aquí las figuras de montado porque yo quería hacerlo delante vuestra. Mira, aquí, aquí está ya, aquí está ya. Aquí ha llegado por fin. Nuestro querido Gunner. Pues nada, amigos. Esto ha sido ya todo por hoy. Hemos acabado lo que son las reviews de Piratas del Caribe. Hasta nuevo aviso. No sé si siempre conseguiré alguna otra cosa nueva que tenga que enseñaros. Pero aquí tenemos ya lo que es la última figura del capítulo final. Capítulo 6. Gunner montado, completo y en perfectas condiciones. Y ya nos vemos en próximos vídeos. Friki saludos. No cambien de canal.